La psicóloga Josefa Solari dio a conocer que existe preocupación, ya que muchas personas no están tomando las medidas correspondientes para evitar la pandemia del COVID, lo que viene a poner en riesgo a las demás personas de sus alrededor. Por ejemplo, las personas que no están poniéndose mascarilla, no están poniéndose la distancia establecida y no están aplicando nada de las medidas ni los protocolos de seguridad que se han venido recomendando de hace mucho tiempo. Entonces, creo que hemos olvidado, y eso es muy triste, hemos olvidado, por ejemplo, cuántas personas han muerto, cuántos médicos han muerto, cuántos sacerdotes, cuántos pastores, cuántas familias que no compartieron esta Navidad con nosotros. Se olvidan de todo eso, es una tristeza. Entonces, yo creo que hay que valorar que es importante la vida, porque también tenemos que ver qué nos trajo este 2020, qué aprendimos. Hemos aprendido de verdad, y a veces cuando veo a la gente, pues realmente yo digo, o sea, creo que tanto tenemos que nos tiene que sacudir el universo, el planeta, para que podamos aprender realmente. Entonces, creo que hay muchas personas incluso también que están en silencio sufriendo porque algún familiar está con COVID. Solari afirma que a las personas que han convivido con esta enfermedad les ha dejado secuelas que les va a afectar en sus vidas. Porque, por ejemplo, muchas personas me han dicho, Josefa, cuando te da el COVID ya no quedas igual, se te olvidan algunas cosas, de repente te enfermas por cualquier cosa, de repente sentís que todo el cuerpo te tiembla, tenés miedo, te da insomnio, te da dolor de cabeza, sentís que te palpita el corazón, a veces sentís como náusea y a veces una sensación rara. Pues entonces, por ejemplo, generalmente el impacto y las secuelas son grandes y los casos, por ejemplo, eso te genera depresión, eso te genera ansiedad, eso te genera problemas del trastorno del sueño. Aunque hay un patrón que es el insomnio del sueño, pero la gente tiene como ese pánico, pues entonces parece que todavía nos está costando aprender. Sé que para aprender tenemos que hacerlo un hábito, entonces hagámoslo, es cierto. Noticias 12, Darlene Tellez.